Bueno, vamos allá. Concentración, velocidad, soy rápido. Un ganador, 41 perdedores. Yo me meriendo a los perdedores. Merienda, debería haber merendado, no me vendría mal. No, 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 concéntrate, velocidad. Soy el más rápido, el más veloz, soy un rayo. ¡Eh, rayo! ¿Estás listo? ¡Oh, sí! El rayo está listo. ¡I gotta say it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empecemos con la programación. Lo primero, hay que poner todos los componentes que vamos a usar aquí. En este caso, también hay que tener en cuenta que los que conectemos, aquí por ejemplo pone pin 7, 5, 3, 9, 11, 13, estén en el pin que toca en la vida real. Vamos a necesitar un sensor, un servo izquierdo, otro servo derecho, un sensor de infrarrojos derecho, un tumbador, un infrarrojos izquierdo y un infrarrojos delantero. La distribución da igual, simplemente hay que tener en cuenta que la idea real está en el mismo pin. Una vez empezamos con la programación, lo primero que hay que hacer es declarar dos variables, derecha e izquierda, que por defecto van a dar 0. Esto es para luego, cuando estemos programando, poder declarar más fácil que es lo que queremos decir con el tema de lo que leen los sensores. ¿Cómo va a entender eso que la variable es el sensor? Gracias a los primeros dos bloques aquí. Aquí indicamos que la variable derecha es lo que lea el sensor de infrarrojos derecho, la variable izquierda es lo que lea el sensor de infrarrojos izquierdo. Entonces aquí decimos, si cuando leamos el sensor de infrarrojos delantero, que se acaban de poner en la parte delante del coche, es falso, o sea, el coche no detecta nada delante, por lo tanto, cuando se mueva, no va a chocarse, entonces abrimos un sí dentro de este sí. Si la variable derecha es más que la izquierda, o sea, que la izquierda se sale del trazado, giramos el servo izquierdo en sentido horario y paramos el derecho, ¿vale? Esto lo que hace es que entre otra vez en la pista, por lo que, en cambio, si la variable izquierda es más que la derecha, la acción contraria, el servo derecho en sentido horario. Esto lo que hace es que el servo, si se sale por la derecha, que entre otra vez. De lo contrario, que no haya ninguno mayor que otro, o sea, que sean iguales, giramos los dos, uno en horario y otro en anterario. Luego, si el sensor de infrarrojos delantero es verdadero lo que lee, o sea, lee algo, eso significa que hay algo delante del coche, por lo tanto, si el coche avanza, se va a chocar. Entonces, aquí indicamos que pare los dos servos y que son el tumbador con la nota sí durante 250 milisegundos sin pausa. Esto significa, la nota sí es la nota con la que va a sonar, en este caso hemos elegido esta porque suena bien, y los milisegundos sin pausa significa que va a estar pitando constantemente, ¿vale? Entonces tenemos un sí y otro sí para cerrarlo, ¿vale? No. 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 en marcha y como podéis ver va muy atascado cuando llega una curva se para y ya no avanza más esto es un grave problema para ver qué pasa pero voy a quitarle la tapa me doy cuenta de dos cosas uno sí que gira y dos sí que avanza pero va muy a trompicones y esto puede ser por dos distintas razones uno el motor no tiene suficiente fuerza para girarlo o dos la rueda en vez de ayudarlo a girar lo frena como la potencia del motor no la podemos cambiar decido cambiar las ruedas primero intento hacer unas ruedas de cartón pero el problema del cartón es que no puede ser cortado de manera perfectamente redonda por lo tanto siempre va a frenar un poco el coche por este problema decidí coger algo que fuese redondo y tuviese el mismo tamaño que la rueda en mi caso tuve suerte de encontrar una tapa de medicamentos que es perfectamente redonda del mismo tamaño de la rueda ser redondo sí que ayuda a girar al coche en vez de frenar lo cual es una ventaja probémosla ahora que la tapa del medicamento está en la rueda podemos ver cómo la rueda no ejerce ninguna resistencia ni evita que el coche avance sino más bien lo ayuda a girar podemos ver cómo el coche gira perfectamente y avanza sin ningún tipo de oposición esto es todo gracias a la rueda y al código que hemos hecho además como podéis imaginaros este coche no es capaz de girar solamente en una dirección sino en las dos como vais a ver esto demuestra que el coche es capaz de ir en cualquier dirección y siempre va a seguir el camino más oscuro esto luego en el futuro se podría aplicar en un sistema parecido para los coches sin piloto pero bueno eso es ya otra historia ahora pongamos a prueba el sistema antichoque del coche está diseñado para que cuando detecta un objeto delante evite chocarse frenando los motores y además pitando al conductor temerario no aquí habéis podido apreciar cómo esto se aplica perfectamente pero no sólo eso sino que además tiene tiempo de reacción rápido frena en el momento y pita cuando es necesario como podéis ver en ningún momento llega a chocar y siempre pita perfectamente como este circuito es muy sencillo probemos otro aquí podéis ver que el coche va perfectamente se podría decir que va sobre ruedas el proyecto vemos como Rayo McQueen es capaz de ir a altas velocidades por un circuito no se sale en ningún momento de la pista y conduce a la perfección que tenéis una obra maestra no 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 no